El plano oculto de Bildu a aplicar la ley de amnistía a sus etarras, atención, bajo la calificación de presos políticos. Jun y Esquerra piden la amnistía de los delincuentes separatistas y una vez implantada la utilizará Bildu para invocar el término preso político y aplicarla a los terroristas y asesinos etarras. Ese es el plano oculto tras exigencias del separatismo catalán de un vaciado de delitos del 1 de octubre y legitimación de los comportamientos subversivos contra el orden constitucional. Una amnistía que Oriol Junquera asegura que está ya pactada y que deslegitimará de tal manera la condena penal de la violencia independentista que llegaría a poder ser usada por los etarras. Los círculos de Bildu no ocultan su satisfacción por el avance de la amnistía porque sus hermanos separatistas catalanes logran el vacío penal de todos sus delitos relacionados con el 1 de octubre. Cierto, ¿por qué deja sin castigo penal el futuro 1 de octubre en Cataluña o cualquier otra región? También cierto, pero sobre todo porque abre una puerta legislativa a su extensión a los asesinos etarras. La causa radica en la deslegitimación del gobierno, régimen, justicia y constitución que han amparado hasta ahora la aplicación de condenas por delitos relacionados con el separatismo. Y es que en Bildu no ocultan que en esa base de deslegitimación abre la puerta a una calificación similar como presos políticos y condenados políticos aplicada a los etarras. Puesto que si la justicia, gobiernos o constitución que han avergado las condenas o procesos judiciales no han tenido en cuenta la hora exigida para las reclamaciones independentistas, debería volver a evaluar sus actuaciones para considerar la violencia como parte de una respuesta legítima frente a la represión del Estado español, según sea la argumentación, amigos. Esto es de Aurora Bolear. Pero puede pasar, porque claro, si Sánchez deslegitima el Estado de Derecho, amigos, hace un roto de unas consecuencias brutales. ¿Dónde ponemos el límite si España es ilegítima, según Sánchez con la amnistía? ¿Dónde lo ponemos? ¿En el 1 de octubre? ¿O lo ponemos en el año 78? ¿Y le hacemos deslegitimar todas las condenas de aquellos asesinos que mataban por la espalda, con tiros en la nuca, que asesinaban a niños y mujeres? Claro, es que el sátrapa de la Moncloa abre un canal que todo lo que han hecho los delincuentes, los asesinos de ETA, pues también pueda ser anistiado. Porque sería el mismo concepto. Un delito es ilegal porque el Estado es ilegal porque lo dice Pedro Sánchez y la amnistía que está pactando con estos sinvergüenzas. Señor Jara. Hombre, no vamos a dejar a los etarras fuera de la fiesta, ¿no? Si son socios tantos como Junts, como el PNV, como los comunistas. ¿Por qué no les vamos a iniciar a ellos también? Ya puestos, dos huevos duros más. Realmente todo es posible en esta situación de absoluto caos que se puede abrir si rompes el suelo de legalidad, que es lo que está planteando Sánchez y sus socios de golpe de Estado desde el propio Estado. Realmente yo creo que esto es posible. Y además, en fin, yo lo que espero es que los del PNV vayan tomando nota, ¿no? Porque chao, chao, bambina, jurianea. Van a perder la lenda caricha y van a perder todo el poder para hacer lo que han venido haciendo hace 40 años de la mano de gente todavía con menos escrúpulos que ellos, que son los Filotarra, los Oteguis y compañía. Que tomen nota ellos porque les va el negocio.